En el emocionante mes de septiembre, los aficionados a la tecnología, especialmente los amantes de Apple, esperan con ansias el lanzamiento de los nuevos hipones. Esta fecha marca un evento lleno de expectación y emoción. Ahora, en plena cuenta regresiva, nos encontramos a punto de presenciar la llegada de los iPhone 15, después de haber sido testigos de los iPhone 14 y sus diversas versiones. Los iPhone 15 se perfilan como los sucesores naturales de los iPhone 14, y aunque no han sido anunciados oficialmente, ya conocemos varios detalles gracias a filtraciones y rumores a lo largo de este año. Esta nueva generación mantendrá la tradición de ofrecer diferentes modelos, con dos tamaños principales. Los modelos iPhone 15 y iPhone 15 Plus presentarán pantallas de 6, 1 y 6.7 pulgadas respectivamente, sucediendo a los actuales iPhone 14 y iPhone 14 Plus. El iPhone 15 Pro, con su pantalla de 6, 1 pulgadas, será la opción para aquellos que buscan un dispositivo compacto sin sacrificar potencia ni funciones de cámara. Por otro lado, el iPhone 15 Pro Max, con su pantalla de 6, 7 pulgadas, se posicionará como el modelo insignia de la compañía, ofreciendo las características más avanzadas. Aunque inicialmente se especuló sobre un posible iPhone 15 Ultra, esta idea parece haber sido descartada en favor de la continuidad de la serie, Pro Max. También se ha hablado sobre cambios en el diseño, como una posible curvatura en los bordes, lo que podría recordar a la estética del iPhone 5C. En términos de rendimiento, se espera que los iPhone 15 cuenten con procesadores A17 Bionic para los modelos Pro y Pro Max, y es posible que los modelos estándar también experimenten mejoras en este aspecto. Además, la llegada del puerto USB-C podría ser una de las novedades más destacadas, siguiendo las regulaciones de la Unión Europea. En el frente de la cámara, se espera que las mejoras sean evidentes en los modelos Pro, incluyendo una posible lente periscópica en el Pro Max. Los modelos estándar podrían experimentar mejoras en la resolución de la cámara, aunque hay algunas contradicciones al respecto. Sin lugar a dudas, los iPhone 15 marcarán el camino hacia el futuro con un sistema operativo nuevo, el iOS 17, que se espera que llegue también a modelos anteriores. Además, se rumorea que estos dispositivos podrían ser compatibles con Wi-Fi 6e. En resumen, la llegada de los iPhone 15 promete emociones y novedades en términos de diseño, rendimiento y características. La anticipación está en su punto máximo y no podemos esperar a desvelar todas las sorpresas que Apple tiene reservadas para nosotros en esta nueva generación.